Este proyecto es el segundo compilado que se arma desde la Asamblea de Puerto Madryn, que es de artistas, tiene que ver también con las luchas sociales y espacios en la calle, digamos, pero puntualmente de músicos, músiques de distintos lugares y una red de un festival que se llama Arbustoc. Desde ahí armaron un primer compilado en pandemia, como para también seguir difundiendo lo que es la música de la región, los artistas recientes, etcétera. Y este nuevo compilado sale, se convoca por el aniversario del chubutazo y se empezó a debatir vía Zoom, hacer red emails y estuvo interesante porque yo acababa de volver a vivir a Esquel, que yo me había ido a estudiar a La Plata y estuve viviendo allá mucho tiempo, así que estaba buscando como unirme con músicos de la región. Aporto con un tema y con lo que es la logística esta de difundir, de... bueno, el trabajo de asamblea online estaba bueno porque se sumaba gente, por ejemplo, que no había grabado nunca. Entonces era, sí, quiero aportar un tema, pero no sé cómo preguntar y ahí se armaron unas redes para eso, para que alguien le diga, che, podés venir a grabar acá, etcétera. Y con todo este puntapié, ¿no? El chubutazo es el puntapié, pero lo que terminó resultando es eso, 21 artistas pudiendo grabar, compartir y que ahora nos estamos escuchando y conociendo entre sí. Sí, terminaron haciendo 21 canciones y ahí de... creo que 10, 11 lugares de la provincia, mucho de la costa y de Esquel, por ejemplo, somos dos o tres, pero esa era la gracia también de la convocatoria, que hacer como una especie de censo, si se quiere, el que le llegue al cartel o el que llegó a grabar, el que llegó a las asambleas, bueno, reconocerse entre sí y hablar de esto que atravesó a toda la provincia, porque realmente no sólo desde acá Esquel, desde el Noa la Mina con su historia, sino sabemos que es una lucha, no sólo, ni siquiera provincial, o sea, se circunscriba a la provincia en este compilado, pero está pasando en todos los lugares, ni siquiera del país tampoco. Bueno, pero ahí ya me pongo demasiado amplio, la idea era hablar de Chubut y cantar como cantamos de acá. En el compilado hay, por ejemplo, una murga, hay bandas más del lado del punk, bandas más folclóricas, en mi caso como cantautor y como solistas, hay unos cuantos, pero también somos solistas cada cual con su impronta, alguno más cercano al rap, alguno más cercano a la trova tradicional, así que se puede encontrar de todo en el compilado. Sí, con referencias, y lo interesante también es que a nivel literal de la invitación, son muy distintas entre sí, algunos puntualmente de lucha, alguno más de los efectos que tiene, no sólo la amenaza de los ciertos emprendimientos que tienen que ver con nuestros medioambientes, entonces alguno lo toma más por ese lado, de todo. Y por eso también pensar en una cuestión de provincia, porque lo que fue el chubutazo, el chubutaguazo, esta última oleada, tenía que ver también con la posibilidad de que se vote un proyecto que fue circulando medio como a escondidas, la situación de los votos también fue bastante a escondidas, cada una semana o cada mes veíamos durante todo el año, se va a votar, no se va a votar, tal cambió su voto, entonces hay canciones que hablan sobre panquequismo, como que agarran pequeños elementos de toda la historia y se transforman en canciones. Está disponible gratis en YouTube, se puede encontrar simplemente si ponen chubutazo o compilado música chubutazo con esas palabras clave, se busca vía Google también. Y en la plataforma Bandcamp, que es la mejor forma de escuchar música hoy por hoy, porque escuchás directamente lo que querés, ponés chubutazo, compilado, Bandcamp, que es como banda y campamento, bueno, es una página en inglés, Bandcamp, y ahí se escucha libremente, sin publicidad, sin pagar y en la mejor calidad. Y después cada uno de los artistas está haciendo también su recorrido con su propia canción. A lo largo de los meses que quedan seguramente salga o algún videoclip o alguien lo suba a otras plataformas y también es como una invitación a escucharlos, escucharlos en vivo. Hubo un festival la semana justamente en conmemoración del chubutazo allá en la costa y bueno, acá en Esquel tenemos los festivales del No a la Mina, siempre que hay una marcha alguien canta, son estos espacios de encuentro. Lo que está interesante de agregar del compilado es que como fue una invitación abierta, es bastante azaroso en un momento. Y en la primera asamblea nos dimos cuenta que la mayoría de los proyectos eran de hombres o masculinidades, así que en ese momento dijimos, bueno, si conocemos gente, mujeres, disidencias que hagan música o formas de arte en general, invitarlas para que eso sea visible también en la provincia y se refleja en el arte de tapa, por ejemplo, que es un collage y obras hecho eso desde distintas personas en ese sentido, en lo musical también y de hecho algunas de las primeras grabaciones son de mujeres y disidencias, que se generó eso también, es algo, un reclamo que también atraviesa a todo el mundo en general y fue parte de la propuesta del compilado, hacer algo al respecto, invitarles, dialogarlo, pensar en cómo se representa porque también en las luchas en las calles siempre están, así que en el compilado y en la música tenían que estar también.